Llevas más de un año intentando resolver este caso. 16 víctimas y nada que te lleve al asesino. Eva. Eva las mató. Todas las víctimas muertas por la misma causa. Meningitis. El asesino se las lleva, las infecta y las observa morir. Eva. Es lo único que piensas. Eva invade tu mente. Eva controla tu vida. Eva te observa. Eva te acompaña siempre. Deja entrar a Eva en tu corazón. ¡Suscríbete! Hola, yo soy Tavo. Bienvenidos a Compartiendo Libros. Y continuamos con el especial del mes de julio. Un verano de misterio. Y para este video les voy a hablar del libro Adán por Ted Decker. Que sería este libro de aquí. Un libro bastante perturbador para mí. Es publicado por Grupo Nelson. Y como ya les mencioné, es el autor Ted Decker. Bueno, en Adán comenzamos con la historia de Jessica y Alex Price. Los cuales tienen 3 y 4 años respectivamente. Y los cuales fueron secuestrados de su hogar a esa edad. Y después de esa introducción o prólogo, procedemos ahora con Daniel Clark. Daniel Clark es un investigador psicoanalista del FBI. El cual se encarga de construir el perfil psicológico de los criminales. Y pues de alguna manera armar su personalidad y seguir sus patrones de conducta. Para localizarlos y pues arrestarlos, ¿no? Y este Daniel está siguiendo muy de cerca un caso en particular. Al caso le llamaron Eva. Como al asesino en serie que están buscando. El cual marca los lugares donde deja sus víctimas con esa palabra, Eva. Este asesino en serie se caracteriza por matar mujeres de entre 18 y 25 años. Y las cuales mueren de meningitis. Al parecer él las infecta con alguna bacteria o virus. Les induce la meningitis para que ellas mueran. Pero lo curioso es que esto lo repite cada 28 días. Cada ciclo lunar. Y eso es lo único que tienen prácticamente del asesino. Ya que por más cerca que estén de encontrarlo. Nunca lo logran atrapar. Llega un punto en esta investigación en que Daniel se acerca demasiado a Eva. Al grado de enfrentarlo cara a cara a 3 metros de distancia. Pero Eva pues no quiere ser atrapado. Y entonces le apunta con un arma y le dispara a Daniel. Y Daniel muere en este enfrentamiento. Pero es resucitado a los 20 minutos de haber estado muerto. Lo cual es algo muy extraño y muy poco frecuente. Y al mismo tiempo que ocurre esto. Eva le advierte a la ex esposa de este Daniel. A Heather. Que le diga a Daniel que ya no se involucre tanto con la investigación. O si no algo malo le va a pasar. Y Heather de alguna manera hace caso omiso. Y ella empieza a armar su propia investigación. Y entonces es cuando Eva. Pues al ver que Daniel sigue vivo. Y que sigue tras su pista. Secuestra a Heather. Y ya es cuando la investigación toma un curso algo más personal contra Daniel. Y de alguna manera Eva lo hace para atraer a Daniel hacia él. Es algo curioso que se refieran a un él. A un masculino con el nombre de Eva. Cuando el libro también se llama Adán. O sea que es un juego de palabras medio curioso y rebujado. Pero al final todo se resuelve. Y te deja pensando bastante ese final. Después se invierte en los papeles. Y Daniel es el secuestrado por Eva. Y Heather es la que está libre. Y la investigación toma un curso un poco más sobrenatural. Digámoslo así. Y puede que este asesino en serie no se trate de un asesino digamoslo humano o terrenal. Puede que sea algo más oscuro y siniestro. Algo muy padre del libro es que a lo largo de los 42 capítulos que lo forman. Se nos van entremezclando recortes de periódico de una nota policiaca. En el que nos narran en nueve partes. El pasado de Alex y Jessica Price. Toda su historia. Y dejan entrever cosas que puede que conecten con la trama principal de alguna manera. Del caso de Eva. Y al final hay un plot twist que es enorme. Y que si cuando lo lees es como de... No me lo esperaba. Y si es demasiado fuerte ese giro en la trama. Ya que se combinan estos recortes de la nota policiaca con la historia de Eva. Y de Alex y de Jessica. Y de Lori y de Heather. Y de Daniel. Todo se mezcla al final. Y yo creo que el común denominador aquí en toda esta historia. Es que independientemente de si eres creyente o no. O si profesas alguna religión o no. El común denominador es que... Existen el bien y el mal. Y que no solamente están en tu mente. Sino que de alguna manera hay fuerzas externas a ti que... Que son de bien y de mal. Y que tienen que estar de alguna manera en equilibrio. Y que no importa si crees en Dios o en el diablo. En lo que si debes de ponerte a pensar es en el bien y el mal que hay en el mundo. Y eso si es algo que se me hizo muy fuerte de la historia que te transmite. O eso me transmitió a mi. Y la forma en que Decker va cocinando todo a fuego lento. Es también muy genial. Porque al final deja explotar la olla express con ese plot twist. Y es como de... Y si. Hace que quiera seguir y seguir leyendo más y más. Y tenía mucho que no me enganchaba así con un libro de... A pesar de que de alguna manera llegaba a mi límite de páginas por día. Yo quería seguir leyendo todavía un poco más. Así que si. Es una historia bastante intensa. Y que si te atrapa desde los primeros capítulos. Y si va tomando un curso conforme vas avanzando. Algo más oscuro y siniestro. Y al final te quedas pensando si realmente... Todo esto que ocurre aquí puede ser factible o no. No sé qué opinen ustedes. Si creen o no en estas cosas del diablo. Si te gustó el video pues compártelo. Dale a like. Espero que te animes a leer este libro. De verdad. Si me dio algo de miedillo. Esa parte del final. Pero ya se me va a olvidar. Se me va a pasar. No pasa nada. Si no estás suscrito te invito a que te suscribas. Y pues nos vemos en otro video. Chao. 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 Gracias.